¿Cómo andan, hombre? ¿Bien? Yo soy el hijo de puta. La rompiste, la rompiste. Me alegro tanto, me alegro tanto. La que le hacía más en el día de hoy. Me lo prometiste y... El lomo una a todos. Y la canción de mi sitio es su hijo de puta. Su hijo de puta. Rodrigo tenía una mezcla de desgano y cansancio, aunque sus ilusiones estaban intactas. Venía de hacer trece shows en el Luna Park y un viaje tan largo hasta Cuba no le parecía lo más oportuno. Para Diego Maradona no había emoción. El encuentro era, en principio, tan solo un compromiso comercial más. Lo de esto es el pueblo. Durante la semana que estuvieron juntos, Rodrigo habló en más de una oportunidad de la muerte y le confesó sus temores a Diego Maradona sobre la posibilidad de que atentaran contra su vida. El Diego es nuestro. Lo he vivido a olvidar. Tengo que prohibir muchas cosas. Las palabras no se matan. Lo he vivido a olvidar. Como producto de la relación que surgió entre Diego y Rodrigo, Alejandra Romero, la novia del potro cordobés, se hizo íntima de Claudia Villafanie, la esposa de Maradona. Pero durante esa semana en Cuba habría existido una tercera mujer en discordia. La historia secreta del encuentro en Cuba de Rodrigo y Diego Maradona. El que logró encerrar todo mi sentimiento en letra y música fue un tipo popular. Un tipo al que voy a seguir llorando mientras viva, porque en el poquito tiempo en que estuvimos juntos me sentí muy cerca de él. Hablo de Rodrigo, por supuesto. Esto es lo que escribió Maradona en su biografía, que también le dedicó al cantante cordobés. Parecidos, pero diferentes. Desde la muerte de Rodrigo, Maradona cada vez le da más trascendencia al encuentro que tuvieron en Cuba. Como si la muerte del cantante le hubiera dado la dimensión exacta de lo que es la muerte y todo lo que habría sucedido si él hubiera fallecido a comienzos de este año en Punta del Este cuando sus excesos lo llevaron a acodearse con la muerte. Voy a cumplir 40 años, pero viví como 70, dijo Diego hace poco. Rodrigo en tan solo 6 meses vivió los 40 de Diego, o tal vez los 70. El encuentro entre los dos ídolos argentinos más importantes de los últimos años por cuestiones del destino ocurriría a miles de kilómetros de nuestro país en una isla en el medio del mar Caribe convertida en refugio de Diego Maradona para recuperarse de su adicción a las drogas. Pero la historia de este encuentro comienza a pergeñarse varios meses antes. Tal vez cuando Rodrigo estrena en un recital multitudinario una canción en homenaje a quien él consideraba como el más grande. Esto empieza desde hace mucho. El tema de Diego se le dio muchísima difusión. Ese tema lo hizo el hermano de mi novia. Yo le cambié algunas cosas al tema en palabras, en dialectos que a Diego le hubiese gustado escuchar. Era un tema muy difícil de expresarlo para que no se sintiera agredido con lo que decía el tema. Aparte, por cuidar una amistad que yo tengo con él desde hace tiempo. A pesar de que la letra y la música no le pertenecían a Rodrigo la canción rápidamente se convirtió en un hit. Durante las trece noches en que el cordobés llenó el estadio Luna Park cada vez que llegó el momento de interpretar el tema Rodrigo se encargó de dejar bien en claro qué significaba la figura de Diego Maradona para su alma. Tanto significaba que hasta invitó a Dalma y a Janina las hijas de Maradona a subir al escenario y alentó al público para que coreara el nombre del ex capitán de la selección argentina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tu sueño sería una estrella llena de gol y gran belleza y todo el peor que tú ¡Vamos, vamos, vamos! Nacía a la mano de Dios ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo la alegría en el pueblo lleno de glorios y suelo Pero mientras esto ocurría arriba del escenario las llamadas telefónicas entre las oficinas de Maradona Producciones y las de José Luis Gonzalo, el manager de Rodrigo se sucedían unas tras otras. Para el otro, el encuentro, además de uno de los sueños de su vida era una plataforma perfecta de marketing para el lanzamiento de su próximo disco el cual obviamente entre todos los temas iba a incluir el homenaje a Maradona Para el ex capitán de la selección argentina el encuentro, lejos de una reunión con un amigo significaba un compromiso comercial y la posibilidad de que billetes frescos entraran en su cuenta Según allegados al cantante Rodrigo desembolsó algo más de 20.000 dólares de su bolsillo para que el encuentro fuera posible El lunes 5 de junio despojado de toda pretensión de protagonismo y con mucho cansancio a cuestas debido al gran desgaste que le habían provocado los 13 shows en el Luna Park Rodrigo y su novia Alejandra Romero aterrizaron en el aeropuerto de La Habana con la ilusión de conocer al más grande según repetía una y otra vez el cantante cordobés En las afueras de la capital cubana en el Spala Pradera sobre una calle sin nombre en la casa número 1 rebautizada como La Bombonerita lo estaba esperando Diego Armando Maradona su ídolo máximo Tanta era la devoción que Rodrigo sentía por Maradona que hasta se había comprado una máquina para hacer tatuajes porque quería que Diego le tatuara su firma en la espalda Rodeados por Guillermo Coppola y las cámaras de Versus prometores del encuentro y testigos privilegiados de una reunión única e inolvidable Rodrigo y Maradona en el primer abrazo se dieron muestras de cariño mutuo y la sensación de conocerse de toda la vida aunque era la primera vez que se encontraban y la canción que me hiciste sos un hijo de ti sos un hijo de ti no, no, no puedes estar lindo desde ese primer contacto de a poco y con su estilo y carisma Rodrigo iría ganándose con los días el afecto y la amistad de Diego Maradona quien estaba en un momento ideal su salud y su físico evidenciaban una fabulosa mejoría y su humor era excelente el siguiente encuentro fue en la noche del martes 6 de junio en Macumba un restaurante de la Habana Vieja donde se presentan los mejores shows de Cuba allí, acompañados por cerca de 30 personas con comida abundante y regada por buen vino Rodrigo cantó el tema en homenaje a Maradona quien desde su silla con los ojos brillosos de pibe de fiorito que se instalan en su cara cada vez que se emociona siguió atento cada una de las estrofas de la canción la reacción de Diego fue muy linda y muy generosa la reacción porque muy generosa de corazón porque no se privó de lágrimas no se privó de nada de ocultar ese sentimiento tan lindo que él sintió con ese tema y más llevándoselo personalmente al tema ahí ya hecho y ahí creo que le terminó de prestar atención bien a la letra Maradona agradecido aseguró que era el mejor tema que le habían dedicado y rubricó sus palabras estampándole un impresionante beso en la boca a Rodrigo el final de la noche los encontró a todos festejando y con Rodrigo envuelto de emoción de rodillas y llorando como un niño ante Maradona como quien cumple un sueño no nos dimos un pico con Diego porque había una cámara de fotos en el adelante y nada fue después que yo me arrodillé en el piso después de presentar el tema yo me arrodillé ante él hice un gesto de alabación, de admiración como le puede hacer cualquier fan del Diego Diego me dijo que yo era su ídolo también que me escuchaba permanentemente lo dijo en las notas que dio y nos dimos un pico y chau yo creo que se vende se vende demasiado muchas cosas que son muy lindas de alma y de corazón y no tan despreciativas como las hace no sé por qué le ponen tantos tabudas a las cosas al día siguiente y bajo un aguacero impresionante Rodrigo y Maradona se pusieron los pantalones cortos y los botines para jugar un picado en el estadio Pedro Marrero el equipo del ex futbolista y el cantante enfrentó a un equipo de corresponsales extranjeros al que vencieron por 7 a 0 pero lo más destacado fue el buen humor que reinó durante todo el partido y las bromas que le dedicaron a Rodrigo quien demostró ser un pésimo jugador de fútbol después hubo asado y allí el cordobés demostró otras de sus habilidades ya que él fue el encargado de hacer el asado para todos Rodrigo estaba feliz y repetía una y otra vez ante quien lo quisiera oír que ya estaba hecho que ahora sí ya se podía morir Rodrigo se había ganado definitivamente el cariño y la amistad de su ídolo Diego Maradona pero toda esa felicidad de pronto se vería opacada Diego debió viajar a México para comentar para una cadena de televisión la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y el América de México pero llegó tarde entonces se volvieron a hacer presentes las críticas sobre la falta de responsabilidad del ex capitán argentino a lo que se sumó que en una revista aparecieran fotos suyas disfrutando de la noche mexicana y con la supuesta compañía de una mujer argentina que también habría estado en Cuba durante el encuentro con Rodrigo otra vez el escándalo y otra vez los rumores que volvían a correr por las redacciones según versiones Claudia Maradona se habría opuesto desde un principio a que Rodrigo visitara a su marido en la pradera ya que habría considerado como negativo para la recuperación de Diego el encuentro con el cantante cordobés la gente que arregla este programa de televisión estuvo totalmente en permanente contacto acá en Argentina con Claudia porque este Claudia es digamos la vocera después de él lo que le va a decir yo estuve en Cuba con Diego hablé con las hijas de Cuba la hija es contentísima con todo maldita sea la hora que me invitaron de este programa para ir a a Cuba y todo porque parece que yo lo hubiese lo hubiese sacado de su lugar de donde estaba para ir a bailar un boliche o para este el médico explicó muy bien que Diego tenía permitido tomar este ciertas veces este vino que el toma tinto este explicó el médico que fuma vanos una vano por día fuma Diego yo no sé por qué Diego a Diego le costó muchísimo volver a jugar prepararse para esto y creo que no es no es digno de que se le hagan todo tipo de cosas ahora que el loco está tratando de pelearla y de sacarla adelante creo que no hay que ser tan los argentinos somos por ahí demasiado agresivos el reencuentro entre Diego y Rodrigo se produjo el domingo 11 de junio en la casa número 1 de la pradera pero ya sin cámaras de televisión a la vista y con solo Guillermo Coppola y Alejandra Romero como únicos testigos allí en la tranquilidad que ofrece ese lugar tan apacible los dos ídolos se dieron espacio para una charla íntima llena de secretos anécdotas proyectos y confesiones allí en medio de copas de vino y habanos Rodrigo le volvió a cantar el tema homenaje a Maradona y Diego le regaló el relato de su segundo gol ante los ingleses en la Copa del Mundo de México 86 allí donde las calles no tienen nombre junto a la pileta Rodrigo le volvió a decir que ya se podía morir tranquilo que había cumplido su sueño de conocerlo pero Diego se enojó feo y le reclamó que dejara de hablar de la muerte fue entonces cuando el cordobés le confesó sus miedos y que había recibido algunas amenazas fue ese día que se extendió hasta altas horas de la madrugada cuando Rodrigo y Diego Maradona sellaron para siempre una amistad y un compromiso mutuo fue ese día cuando Rodrigo le hizo conocer el tema hospital de niños y le propuso realizar un partido de fútbol y un recital en Santiago del Espero para recaudar fondos para la construcción de un hospital en esa provincia fue ese día antes de despedirse que prometieron volverse a encontrar pero el destino tendría otros planes sin saberlo esa era la primera y la última vez en que se iban a reunir ambos tenían compromisos que cumplir mientras Diego volaba a San Pablo para comentar la final de la Copa Libertadores que tenía a Boca como uno de los protagonistas luego a Uruguay para participar de un partido homenaje al Patito Aguilera Rodrigo casi sin escalas voló de Cuba a Ushuaia pasó del calor al frío a gran velocidad como era casi todo en su vida y de Ushuaia a Buenos Aires reportajes notas la grabación para un programa de televisión y de allí a un restaurante cena con su hijo y la madre del pequeño niño R fotos con amigos y de ahí a un show en La Plata su último recital allí Rodrigo paradójicamente le habló a sus fans de su ídolo máximo Diego Maradona al regreso del show en La Plata una camioneta blanca un episodio confuso y la camioneta de Rodrigo que se estrella contra el paredón que divide los carriles de la autopista Buenos Aires La Plata despidiendo al cantante por los aires hasta pegar contra el pavimento matándolo en el acto a él sus sueños y sus proyectos en el living de la casa número uno de la pradera en Cuba hay una escultura que representa un puño en alto y cerrado al lado está el televisor y arriba de la TV hay una foto de Rodrigo con una camiseta en la que se ve la cara de Diego gritando un gol desde la muerte de Rodrigo Maradona cada vez le da mayor trascendencia a la visita que el cordobés le hizo en esa isla en medio del mar Caribe transformada en su refugio para su recuperación asegura que no puede dejar de llorar cada vez que escucha el tema que le dedicó Rodrigo y que tampoco se puede quitar de la cabeza cuando el potro le confesó que tenía miedo por las amenazas que había recibido los allegados a Maradona aseguran que desde el día del accidente con su camioneta en el que salvó su vida por milagro por segunda vez en el año Diego está más reflexivo tal vez atrapado en la camioneta e intentando salir de los hierros retorcidos haya pensado en Rodrigo y en que el destino todavía no tiene planeado el reencuentro de ambos tan poco que debemos parados parados la esperanza que toló parados parados un sueño tiene una estrella que navegó y gambesas y todo el pueblo que toló parados parados nació la mano de Dios parados parados llegó alegría en el pueblo regó de gloria este suelo en la camioneta en la camioneta en la camioneta